Bienvenidos a vuestro área de impresión y bienvenidos a la review de una impresora que según sus fabricantes es capaz de imprimir a 100 milímetros por segundo o más. Si queréis saber más detalles acerca de la Orttur 4, quedaos, comenzamos. Bienvenidos a vuestro área de impresión y antes de comenzar simplemente dar las gracias por el apoyo que han tenido los cursos de verano. Ahora para septiembre vamos a seguir sacando más cursos, haré vídeo hablando de eso, también sacaremos el online, pero eso vendrá en otro vídeo, la próxima semana en concreto. Ahora vamos a hablar de lo que nos ocupa hoy, que es esta impresora de aquí, la Orttur 4. La verdad que he de reconocer que en Control 3D somos unos afortunados, ¿por qué? Porque hemos tocado impresoras de todo tipo y color, impresoras chinas, de gama de acceso, gama más alta, impresoras profesionales de 30 mil euros, impresoras que se quedan a medias. Hemos probado muchas impresoras, pero si algo hemos visto como factor común es que las impresoras, hablando sobre todo las de filamento, no son máquinas que, a ver, que vayan a toda leche, ¿vale? Las cosas como son. Sabemos que la fabricación, en este caso por deposición de material fundido, lleva su tiempo. ¿Qué pasa? Que en este caso nos llega el fabricante Orttur y nos dice... Exacto, ven acá, paca. Y nos dicen que tienen una impresora 3D que, de serie, es capaz de imprimir a 100 milímetros por segundo o más. Pues sí, es lo que nos dice en este caso la gente de Orttur. ¿Será cierto? Antes de hablaros un poco de la velocidad, vamos a seguir el típico esquema que tenemos siempre para las reviews, que es hablar primero por su apartado estético. Nos encontramos una impresora bastante parecida a lo que sería una Ender 3, ya sabéis, así a simple vista nos recuerda bastante. De hecho, estaréis viendo en primeros planos una Ender al lado de esta. Digamos que sería una cosa parecida entre una Ender 3, una CR-10S Pro, claves estéticas que tiene esta impresora, los marcos de aluminio, muy bien, all right. Y en este caso, el tener ubicado la fuente de alimentación y la electrónica debajo de la cama, que nos parece a nosotros un señor acierto. Cosas que nos gustan del diseño, el que por ejemplo tenga la cadeneta, la cadeneta ya instalada de serie con el tema de los cables. En este caso es algo que es muy de agradecer, muy bien. Oye, la verdad que el tema de la cadeneta nos ha parecido un puntazo positivo que lo traiga, porque ya os digo que no tenemos que andar preocupados de que si el cable se me enreda y demás. En este caso, tenemos la cadeneta para los tres ejes, con lo cual, oye, el tema del cableado no va a ser un problema en esta impresora. Y como estaréis viendo, nos encontramos unos ejes un poco peculiares, de los que vamos a hablar más adelante. ¿Qué hay que reseñar un poco en este caso del montaje? Hay un aspecto bastante negativo, que es el packaging. Sí, lo que es la caja, donde viene la impresora, venía todo un poco suelto. Y es algo de lo que tenemos que tirar aquí de las orejas a la gente de Ortur. A ver, vamos a cogerlo con pinzas. Supongo que es un error circunstancial, ¿vale? Porque esta es de las primeras unidades que en este caso nos han mandado nosotros. Por ejemplo, nosotros con la gente de Creality hemos visto que el tema del packaging a lo largo... Por ejemplo, en una Ender 3, os hablo, a lo largo de que ha ido avanzando en el tiempo y han vendido más, el packaging ha cambiado y ha evolucionado. Así que supongo que a día de hoy, si os compráis esta impresora, el packaging será bastante mejor que el que nos ha llegado a nosotros. En nuestro caso, nos llegó una impresora bastante suelta en la caja, y eso al final se traducía en tornillos sueltos. O en este caso, un defecto que tuvimos, que era el termistor, pues bueno, poquito suelto. Venía bastante suelto, el cable venía medio roto, y al final andamos ahí peleando bastante para que la impresora empezara a funcionar. Pero insisto, es un problema que creo que es circunstancial, y supongo que habrá sido en un lote determinado. De hecho, es algo de la que la gente de Ortur ya está informado y han tomado nota, y además lo han seguido muy de cerca al caso. No pesa, bastante rígida, no se menea, con lo cual aquí muy bien, ¿vale? Al final, como viene siendo costumbre en las impresoras desde China, impresoras bien construidas, transportables y robustas. Pero ahora vamos a hablar de la electrónica, que es lo que tiene dentro esta impresora, que es lo que hace que se mueva. Y parece que hablo como alguien del telediario. En este caso contamos con una electrónica propia de la gente de Ortur, con los típicos drivers A4988 integrados en la placa, pero que a diferencia, por ejemplo, de la gente de Creality, en este caso viene liberada. Es decir, que podemos actualizar el firmware sin tener que quemar el bootloader y demás. De hecho, podemos actualizarlo desde la propia pantalla LCD, cosa que es bastante relevante para el tipo de público al que ya os contaré después, al que va enfocado esta impresora. ¿Por qué sigo hablando como alguien de telediario? Aquí va dirigido esta impresora. En este caso, a niveles de ruido, se comporta como cualquier impresora 3D, o sea, hace su pequeño ruido. Habrá situaciones en las que sea más relevante y otras en las que menos. ¿Complementos que cuenta esta impresora? Pues contamos con un sensor de autocalibrado, un sensor final de filamento y con la opción de recuperar la impresión en caso de que se nos vaya la luz. Que son complementos que estamos viendo que cada vez más están incorporando cualquiera de las impresoras 3D. Oye, muy bien. La verdad es de agradecer que cualquier impresora a día de hoy, o al menos la mayoría, en este rango de precio nos vengan con estos accesorios, que creo que son casi obligatorios. Y como ya os he dicho antes, el tema del cableado está muy bien ordenadito, en este caso, con esta Ortur. Cosas que nos gustan de la electrónica también. Que sea 24 voltios. ¿Por qué? Porque a la hora de calentar la cama o si queremos alcanzar temperaturas elevadas, hace que la verdad vaya bastante rápido, bastante fluido y no tengamos que esperar un siglo para empezar a imprimir. Ya veis que a nivel de electrónica, pues bueno, una impresora normal y corriente venía de China. Tampoco tiene mucho más que, en este caso, tengamos mucho más que destacar. Donde sí nos vamos a parar un poco más es en la mecánica y extrusión de esta impresora, que es donde está realmente la chicha y lo realmente importante. Nos encontramos con una impresora cartesiana, con un volumen de impresión bastante raro. Nos encontramos con un volumen de impresión de 26 centímetros por 31 por 30 de alto. Como veis, es un volumen un poquillo raro, pero que está bien. A mí me gusta. Tenemos lo bueno de tener una cama más o menos grande y tenemos una altura más o menos razonable. Creo que es un volumen que da juego. Nos encontramos un sistema de extrusión tipo Bowden y un doble husillo en el eje Z. Cosa que también agradecemos, puesto que además, en este caso, estaréis viendo en los primeros planos que el sistema de extrusión está situado en la mitad del brazo. Y esto me gusta porque hace que la impresora esté como bien compensada. Estas ya son pijadas mías que, oye, están guay. Es la típica imagen a lo Paulo Coelho, en plan de, son pijadas mías, pero que están guay. Y ahora, a lo realmente importante de esta impresora, que es la velocidad. Como os he dicho antes en la intro del vídeo, esta impresora se supone que puede imprimir a 100 milímetros por segundo. Y en este vídeo vamos a aprender unas cuantas cosas. Bien, vemos que esta impresora nos viene con una especie como de guías lineales. A ver, hago una aclaración porque las guías lineales al uso que solemos conocer en impresión 3D suelen ser, en este caso, componentes de muchísima calidad, ¿vale? En este caso nos encontramos una especie de guía lineal compuesta por dos varillas lisas enfrentadas y una rueda entre medias. Y sí, hemos comprobado que a 100 milímetros por segundo o más, la impresora prácticamente no vibra, no se menea, o sea, está muy bien. O sea, a esas velocidades la impresora se comporta bien. Ahora bien, ¿dónde viene el truqui del almendruqui? Toma ya. Vemos que aquí el truco de esta impresora, es decir, que por poder moverse a 100 milímetros por segundo de una forma holgada, por poder puede. Ahora bien, una cosa es que pueda moverse a 100 milímetros por segundo y otra cosa es que pueda extruir a 100 milímetros por segundo. Son dos cosas totalmente distintas. Es decir, si nosotros en este caso imprimimos con el extrusor de serie a 100 milímetros por segundo, nuestra pieza va a salir bastante mal. ¿Por qué? Porque digamos que lo que es el extrusor no puede seguir el ritmo, en este caso, de lo que son los ejes lineales. Va a empezar a patinar la rueda, digamos que no va a haber suficiente tracción, la rueda va a empezar a patinar y demás. Y luego, además, nuestro hotend, pues a ver, tendría que ser un hotend un poquillo más de calidad. En este caso tenemos un hotend tipo V6 Clone, pues traído de China. Pero claro, si ya fuera un hotend original, con boquilla Volcano y demás, pues sí podríamos extruir muchísimo mejor a 100 milímetros por segundo. Hablando en plata, mi experiencia. A ver, a 100 milímetros por segundo exactamente no. No he podido imprimir, ¿vale? A ver, hice una primera prueba con todo de serie a 100 milímetros por segundo y como estaréis viendo, bastante mal. ¿Vale? Es decir, pues lo que os digo, las retracciones sobre todo le cuesta y ahí sí que depende mucho, mucho, mucho del tipo de figura que estemos imprimiendo. Ahora bien, le cambié en este caso el extrusor de serie por un BMG Clone y la cosa mejoró considerablemente. Sin llegar a ser perfecta, pero sí es verdad que velocidades de 80-90 podía alcanzarlas bastante bien, ¿vale? ¿Qué habría que cambiar aquí ya para que fuera perfecto? Pues en este caso el hotend. Ponerle un hotend original, con una boquilla original buena, tipo Volcano, para que podamos imprimir a velocidades más elevadas. Que seguramente será lo que le haga a esta impresora. En este caso, a ver, no es todo una cuestión de velocidad. O sea, en este caso, muchas veces caemos en el error de pensar que una buena mecánica se traduce en mucha velocidad. Una buena mecánica es clave para una buena velocidad, pero no nos olvidemos nunca del sistema de extrusión que también tiene que acompañar. En general, lo que son las calidades de acabado de esta impresora, a una velocidad ya más normalita, rollo 60 milímetros por segundo como cualquier Ender 3, pues son muy buenas. La verdad, para ser una impresora, venía desde China, pues oye, está guay, ¿no? O sea, son piezas que como estaréis viendo, pues son aparentes, tienen su buen acabado, consiguen que ciertas zonas complejas las haga bien. Ahora bien, en esta impresora no todo es perfecto. Y es que creo que aquí hay que tirar de las orejas a la gente de Ortur por dos razones bastante llamativas que os voy a enseñar ahora en primeros planos. Primero, el sistema para tensar las correas. Me parece bastante, bastante regulero. Sobre todo el tema de donde enganchan las correas. ¿Por qué? Porque sobre todo enganchan una patillita metálica que se dobla y aquí hemos tenido que hacer una especie como de chapuza con unas bridas para que pueda imprimir y no se nos saltara. Al final lo que pasaba es que se ponía a imprimir y saltaba la correa porque esta patilla metálica se doblaba y ala, va a hacer aquí el apaño y demás. He hecho una pequeña ñapa y parece que funciona. Bueno, hay otra cosa y esta sí que es más importante que tengo que tirarle de las orejas a la gente de Ortur. Y como estaréis viendo en los primeros planos, yo tengo una cama magnética de Creality. En este caso, esta impresora nos viene de serie con una especie como de fleje. En este caso, este de aquí. Es decir, es una base metálica que en este caso podemos colocar sobre nuestra base imantada y se nos va a pegar. Con lo cual, cuando yo lo vi y dije, wow, esto que lo traiga de serie me parece genial. ¿Cuál es el problema? Ete. No sé si lo veis. Está combadísima. Está súper combada. O sea, es que parece casi una gaviota. ¿Vale? Si yo esto lo pongo encima de la impresora, no se queda plano. Se queda abombado. Y mira que me he peleado con ello, he intentado que quede totalmente plano, pero es imposible. O sea, está muy bien que traigas un fleje de serie, pero que funcione, no esto. Y luego otra cosa que estaréis viendo aquí es que esto ha sido una impresión a pelo, sin laca ni nada. Y como veis, se ha despegado con PLA. Esto fue la pieza de serie que traía en este caso la Ortur cargada, ¿vale? Con su PLA y todo. Que esto ya no vale. Yo esto lo he guardado para poder enseñaroslo a vosotros en la review, pero a esto se va a la basura. Y por suerte tenía una base magnética de sobra por ahí de Creality y para al menos poder enseñaros cómo funciona la impresora y cómo se mueve, le ha podido apañar. Creo que es el peor punto negativo que tiene esta impresora. Y la verdad, nos sentimos un poco decepcionados con cómo en este caso han resuelto esto. Espero que gracias a esta review y otras, pues la gente de Ortur pueda cambiar esto y poner un fleje un poco de más calidad, ¿vale? Yo en este caso, hasta que me llegue un fleje que ya he encargado, pues seguiré tirando un poco con la base magnética de Creality y ya cuando me llegue el otro, pues lo cambiaré y listo. Pero bien, esto ha sido lo que es la Ortur 4. Ya habéis visto un poco los puntos que tiene. Antes de pasar a una valoración global de sus puntos positivos y negativos, vamos a hablar del precio. Entre 300 y 400 euros podemos encontrar esta Ortur 4, un precio del que vamos a hablar un poco más adelante. Antes de eso, puntos positivos y negativos. Empecemos por los puntos positivos. Primer punto positivo que le vamos a dar, su construcción muy buena, la construcción muy rígida, muy estable. Creemos que, si bien es verdad que no es algo únicamente exclusivo de esta impresora, creemos que está muy bien que en este caso sea una impresora tan rígida. Más si lo hilamos con el segundo punto positivo, la velocidad. Si es verdad que a nivel de mecánica es una impresora que puede moverse a 100 milímetros por segundo y más y lo hace de una forma sorprendentemente bastante bien. Una impresora que se pueda mover a estas velocidades va a generar muchas inercias y prácticamente no lo vamos a notar. Y tercer punto positivo, lo vamos a llamar otros, es decir, pequeños añadidos como el sensor final de filamento, en este caso que nos traiga lo de recuperar la impresión si se va a la luz, el sensor de autocalibrado, una electrónica que tenga el firmware abierto. Nos parece que son añadidos que hacen que esta impresora tenga bastante potencial de serie. Pero como ya habéis visto, es una impresora que no es ni mucho menos perfecta. Primer punto negativo que le vamos a poner, circunstancial, pero nos ha llamado la atención, el packaging. Creo que es la primera vez que pongo este punto negativo. Bastante llamativo, o sea, si ya de por sí la impresora me viene suelta y en este caso no pasa nada, bueno, pero, joder, había muchos tornillos sueltos. Una cosa que no he dicho, por cierto, es que viene preensamblada, es decir, nos viene, en este caso, el marco por un lado, lo que es la cama por otro, encajamos uno sobre otro y ya está, se monta muy rápido. Si es verdad que es un gesto que es muy bueno a priori, pero si me viene todo suelto y se me sueltan los tornillos, si se me suelta el termistor, al final creo que es una cosa que embajona. Que, insisto, creo que es algo circunstancial y que supongo que a día de hoy ya estará solventado. Segundo punto negativo, en este caso, el sistema de correas. En concreto la del eje X, como estaréis viendo, como habréis visto en los primeros planos, el que la patilla metálica donde se engancha la correa se doble con tanta facilidad hace que fuera imposible imprimir. Y en este caso, tercer punto negativo que le vamos a poner, y este sí que me parece importante, la cama. En concreto, la especie de fleja que nos trae de serie. Como veis, esto es una lámina metálica y está inservible. En cuanto publique esta review, se va a la basura, no me vale de nada ya. Por mucho que me esfuerce, no se puede poner plana. Esperemos que a raíz de esto, la gente de Hortur lo pueda arreglar y las próximas bases de impresión sean mucho mejor. Y ahora voy con mi valoración acerca de lo que es esta máquina. A ver, ¿recomiendo la compra de esta impresora? Joder, qué pregunta más compleja. Solo para makers. Es decir, si eres un usuario que estás en el mundo de la impresión 3D y quieres simplemente hacer tus piececitas y no quieres tocar nada, esta no es tu impresora. Ahora bien, si eres un usuario maker y quieres una impresora distinta a la que vas a meter mano y vas a hacerle mil historias, me parece una muy buena opción, me parece un muy buen lienzo en blanco. ¿Por qué? Porque a poco que cambias el sistema de extrusión y a poco que le pongas un buen fleje, se te queda un torpedo de impresora. Las cosas como son, creo que funciona a las mil maravillas. Y ya si eso lo acompañas con cualquier tipo de tuning que le pueda hacer cualquier usuario de la comunidad, creo que se os puede quedar una impresora muy, pero que muy torpedo. Así que como veis, esta es mi valoración, muy escueta y es que tampoco creo que tenga más misterio. Así que estos son un poco todos los aspectos de la Horture 4 y ahora depende de vosotros el que os la compréis o no. Si os la queréis comprar vais a tener aquí abajo el típico enlace que os suelo dejar, junto con otros que estoy intentando actualizar de productos destacados que a mí me suelen gustar. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Os gusta la Horture 4? ¿Os la compraríais? ¿Os parece decente para un usuario maker? Me gustaría saber vuestras opiniones. Y por supuesto, no os olvidéis de darle un buen like, suscribiros y darle a la campanita para que os informe de lo que hacemos en Control 3D, porque ya os digo que el próximo curso viene... ¡Oh, mama! Así que, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Tenemos cadeneta para los tro... Para... Para los troces. En este caso, tenemos la cadeneta para los tres ejes. En este caso, la gente de Horture... No sé. En este caso, contamos con... Probando, 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 probando. Probando, 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 probando. Ya os digo. Por eso... Creo que no tiene más misterio. Eres un usuario maker.